Hola, buenas tardes. Bueno, aparte de felicitar a Dani por el esfuerzo, a pesar de las condiciones, del tema de encierro y más, la música le ha permitido de cierta manera expresar, generar una armonía, una tranquilidad con momentos altos, bajos de sensibilidad, que también Margarita nos va a deber sentido, pero hemos seguido y queremos que siga él cultivando este desarrollo musical. Igual, Margarita, muchísimas gracias de todo corazón por tu paciencia, por tu entrega, por el cariño que le pones a todas tus clases. Realmente tú le pones esa marca especial para que Dani no se haya nunca desmotivado y siempre esté atento y quiera seguir adelante. Así es que muchísimas gracias, ha sido un año lleno de experiencias maravillosas y realmente como papás queremos que nuestro hijo siga desarrollándose y sacando a flote ese espíritu musical y artístico.